La gran final del campeonato de la liga de ascenso donde hay un representante de la zona sur del país, estamos hablando de Puerto Golfito Fútbol Club, será este domingo 20 de diciembre a las 2 de la tarde en el estadio Chorotega en Nicoya, Guanacaste. El representativo de la zona sur del país espera dar lo mejor y campeonizar en este torneo de apertura 2020 y es que en este momento el conjunto llega con una desventaja pues en el primer partido perdió 0 a 1 contra su similar de la asociación deportiva Guanacasteca, compromiso que se disputó en el estadio José Joaquín Coyella Fonseca.